Mi abuelo Mi abuelo Y por eso siempre me mantengo Con el espíritu parado El espíritu parado Arriba la gente de la joya Y en los timales El hombre que rompe los cueros Carlos Molina Mi abuelo La niña está feliz con la píldora de amor La niña está feliz con la píldora de amor Cada vez que se la toma se le duele misión Cada vez que se la toma se le duele el corazón Ya no necesita jugo de borocón Ya no necesita sopa de caracol Ya no necesita jugo de borocón Ya no necesita sopa de caracol Ni tampoco reza en China Solo píldora de amor Ni tampoco reza en China Solo píldora de amor En la píldora La píldora del amor En la píldora Que viene lo mejor En la píldora La píldora del amor En la píldora Que viene lo mejor Linda gente Continuamos con ustedes Ya seguimos Con esa pista llena Gracias al DJ de la noche Gracias al Comité Por tenerlos esta noche presentes Sigan bailando y sigan disfrutando Que nosotros continuamos tocando Que sigan bailando Y dice así maestro En el estado de Virginia Tiene los tiempos de grande Pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca El negro se ríe Siempre pela su mazorca El negro se ríe Siempre pela su mazorca En el estado de Virginia Hay un negro conocido Tiene los tiempos de grande Tiene los tiempos de grande Pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Siempre pela su mazorca Siempre pela su mazorca Siempre pela su mazorca El negro Pela su mazorca El negro Pela su mazorca El negro se ríe Pela su mazorca El negro El negro Pela su mazorca En el estado de Virginia Hay un negro conocido Tiene los tiempos de grande Pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, ay, ay Siempre pela su mazorca Ay, ay, ay Siempre pela su mazorca El negro 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 Pela su mazorca Que siguen las cumbias pero que siguen bailando Un saludo para la gente de Sociedad Morazán Para Saúl Bonilla con todos los poderes Saludos especiales que siguen disfrutando La gente de La Joya, la gente de Torola Ahí me pidieron muchos saludos A todos aquellos que les gusta el chile en la comida Les matamos el chile Petra la borracha a su marido la dejó Ahí nomás con siete hijos el condenado la abandonó Pero Petra se mantiene puro pidiendo prestado En su casa solo come puro chile machucao Y machuca, machuca el chile El chile verde peruazán Petra la borracha dice que tiene colitis porque come mucho chile Ya le cayó la gastritis Pero Petra no se raja Que le arda la barriga que le arda la barriga Come chile a mediodía Que le arda la barriga 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 que le ardua la barriga que le arda 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 Dicen que se va de lado Porque come puro chile Puro chile machucao Ventra la borracha Dicen que se va de lado Porque come puro chile Puro chile machucao 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 Y machuca machuca el chile Y machuca machuca el chile Y machuca machuca el chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile, y machuca el chile, y machuca el chile Pásensela bonito, pásensela bien Esa mi linda gente de Llano Grande Gente de mi lindo Corinto Esa gente de Cantón Corralito Como goza, como baila, como disfruta Arriba, arriba, arriba El Salvador Arriba Morazán Esa gente de La Unión Gente de Santa Rosa Gracias mi linda gente ahí por ese apoyo Que siempre nos brinda Continuamos con más Con esto que suena y dice Así ¡Eh! 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 Ahora que compro un caballito Ahora que compro un caballito Y una silla de etiquetera Hablaré por toda la tierra Para sastimar ser mi vicio En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor Cuando lo paso, cuando lo paso En mi caballo Paca, taca, paca, taca En mi silla piquetera Voy a buscar de muchachas Y todas las que me encuentro Me lo llevo por mi casa Pero lo perdón Primero que no me salió A mí nada me dejó hacer la vida Porque el tiempo que se va más Nunca vuelve solamente las mujeres Bueno, eso yo las persigo Para darle mi cariño Y la llevo en mis caballos Paca, taca, paca, taca Cuando tenga diez mujeres Llevaré a casa conmigo En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor Puro movimiento Ahora que compro un caballito Ahora que compro un caballito Y una silla que te genera Andaré por toda la tierra Para satisfacer mi vicio En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor Cuando paso, cuando paso en mi caballo Pagataca, pagataca En mi silla piquetera voy a buscar de muchachas Y todas las que me encuentro me las llevo pa' mi casa Pero lo perdonó primero que no me salió a mi nada Me dejó hacer la vida Porque el tiempo que se va más nunca vuelve solamente las mujeres Por eso yo las persigo para darle mi cariño Y la llevo en mi caballo Pagataca, pagataca Cuando tenga diez mujeres llevaré a casa conmigo En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relichón Me voy, me voy buscando amor Gracias por ver el video.